La educación es clave para el futuro de cualquier persona. Para la Fundación BBVA México, incentivar y acompañar a estudiantes de excelencia ha permitido impactar en su desarrollo personal y académico. A través del programa de becas, Chavos que Inspiran. Desde la banca, nuestros primeros invitados son ejemplo de perseverancia, preparación constante y trabajo en equipo, fundamentales para alcanzar metas y cumplir sueños. Bienvenidos. Yo soy Víctor Eduardo Ramírez Viveros, tengo 18 años y vengo del municipio de Escarcega, Campeche. Estudio la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Todo empieza gracias a una maestra que tuve yo, que vio un cierto potencial en mí. Recibí la noticia que ahora éramos acreedores de la beca. Solo mil alumnos de todas las primarias del país fueron acreedores de esta beca. Y pues desde entonces yo estuve acompañado durante toda la secundaria y preparatoria. Surge la oportunidad de la universidad con la beca del 100%. La verdad yo creía que iba a estudiar en una universidad pública. Nunca me imaginé que iba yo a estar estudiando en una universidad privada y conviviendo con las personas que convivo. Yo soy Jesús Guadaluto Miranda Martínez, tengo 26 años de edad. Estoy radicando en Irapuato, Guanajuato. Soy becario desde más o menos tres años. Mi discapacidad es motriz, por lo tanto pues uso silla de ruedas. Estoy estudiando ingeniería en sistemas y tecnologías de la información. Por el sector en el que estoy, la discapacidad no me visualizaba concretando mis estudios a nivel superior. Entonces tener la oportunidad de estudiar nuevamente, seguir con mis estudios, cambió muchísimo porque no es solamente la educación, el ejercicio de educación. BBVA fue y es mi primer trabajo estable y para mí hasta me da orgullo porque no es un trabajo cualquiera. De acuerdo con Miguel Zekeli, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales, la educación en México tiene grandes retos y áreas de oportunidad para impulsar que un mayor número de niños y jóvenes terminen sus estudios. México tiene un enorme potencial como país y en sus recursos humanos. México por muchos años invirtió en expandir la cobertura de la educación, lo cual fue correcto para que todo el mundo tuviera, por ejemplo, hoy todo el mundo prácticamente tiene acceso a una escuela primaria, una secundaria. El nivel medio superior todavía no falta invertir todavía en infraestructura, en oferta educativa. Entonces tenemos esos grandes pendientes y tenemos también un problema, sobre todo en media superior, de que muchos jóvenes no logran completar su trayectoria educativa y precisamente se trunca la trayectoria educativa en la educación media superior, el bachillerato. Sí quisiera mencionar que hay muchos programas de apoyo económico, pero realmente ese no es el gran problema. Puede uno tener un apoyo económico, pero eso no necesariamente determina que las personas sigan en la escuela. La Fundación BBVA México se ha consolidado como un referente en el sector educativo, apoyando estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad. Por eso damos la bienvenida desde la banca a su directora Sofía Ise, que nos da un balance de la trayectoria y logros de la institución. La Fundación BBVA México ha evolucionado. Son ya 22 años impulsando la movilidad social. El día de hoy estamos en las 32 entidades federativas. Estamos en más de 1.700 municipios. ¿Esto qué quiere decir? Que somos capaces de detectar talento y acompañarlo en cualquier municipio de nuestro país. Este año estamos apoyando a más de 58.000 becarios, por supuesto, con el talento de todos estos chavos y chavas que tienen toda la intención de cambiar a México. Tenemos una continuidad escolar del 95% en nuestro programa de becas. Y algo que nos hace diferentes a todos es que la beca empieza desde secundaria, desde que tienen 12 años. Y los acompañamos hasta que se gradúan de la universidad y ahora también los acompañamos a conseguir su primer empleo. Hemos sido pioneros en el otorgamiento de becas, pero también en el acompañamiento. Y esto nos hace ser diferenciadores en el sistema educativo nacional. Mónica Camacho, ex becaria de la fundación, se ha convertido en colaboradora de BBVA México, como asociada de procesos en la Dirección General de Sistemas y Operaciones. Ella es una gran historia de éxito y perseverancia. Comencé en la fundación hace aproximadamente 15 años, cuando ingresé a primero de secundaria. Ahí adquirí la beca y todavía era por los que se quedan. Y posteriormente fui la segunda generación en obtener la beca en la preparatoria y posteriormente en la universidad. Y por parte de fundación nos buscaron para catalogar algunas universidades. Nos ayudaron a hacer todo este proceso de selección en algunas universidades, como el ITAM, la Ibero, el Tecnológico de Monterrey. Nos acompañaron en todo el proceso de admisión. Y bueno, también fueron parte de quienes fueron los portavoces de esta buena noticia de que había sido acreditada con la beca al 100% en el ITAM. Fui la primera nieta, sobrina e hija en salir a estudiar a la Ciudad de México. En mi familia siempre me inculcaron el estudio, el estar apegada a estos principios de humildad y de quererme superar profesionalmente. Más allá del apoyo económico, la participación de colaboradores de BBVA México como mentores y su acompañamiento a los becarios ha sido crucial. Leili Jiménez, directora de Estrategia de la Banca de Empresas y Gobierno, nos cuenta cómo llegó al programa de becas de la Fundación. Yo me uní como mentora hace seis años. Desde que entré por ahí, encontré la convocatoria y me pude sumar. Y ya llevo varios becarios mentorados en este tiempo. Básicamente, puedes generar un granito de arena o una espinita en alguien que no conoces y que está buscando la manera de cómo salir adelante y perseguir sus sueños. El factor común en todos mis becarios ha sido la tenacidad. Porque todos, de alguna manera, intentan perseguir su sueño. Hay quienes se tienen que mover de ciudad para poderse ir a la universidad, por ejemplo, y dejar a su familia, con todas las limitaciones y restricciones que esto implica. Hay quien, incluso, una vez que deja su ciudad natal, pues termina consiguiendo trabajo en otro lugar totalmente diferente y todo es por perseguir sus sueños. Entonces, al final, el nivel de tenacidad que tienen, de que a pesar de que puede ser que tengan todas las condiciones adversas, ahí siguen y luchan por el sueño y lo logran. Desde la banca, el podcast de BBVA México. Cuando se hable de excelencia académica, hay un factor que influye en los estudiantes, el interés por la escuela y cómo mantenerlo. Es por ello que Miguel Sekely hace énfasis en las características del programa de becas, Chavos que Inspira. Un elemento que es central del programa de la fundación de Chavos que Inspiran empieza en secundaria y eso tiene una lógica importante. El empezar antes permite, por decirlo de alguna manera, enganchar, interesar a los estudiantes, el meterlos a una lógica de más largo plazo y eso muy pocos programas lo hacen. Y el segundo elemento que este es estratégico, importantísimo y único del programa Chavos que Inspiran es que no se limita a un apoyo económico, es que tiene toda una serie de elementos de acompañamiento para los estudiantes, incluyendo la mentoría. Al tener un mentor se incide sobre su gusto por estudiar, el que vean un propósito en quedarse en la escuela. Eso es igual o más valioso que el recurso económico, precisamente porque no se queda en una transferencia de dinero. El impacto económico que tiene la beca de la Fundación BBVA México se refleja en el ingreso familiar, pero también en elevar las oportunidades para que los becarios terminen una carrera universitaria. Sofía Ise nos da los detalles. La familia y la comunidad son parte esencial de este acompañamiento. El 30% del ingreso familiar es lo que representa nuestra beca Chavos que Inspira BBVA. Y esto hace que las familias se puedan enfocar en que el estudiante asista a la escuela y que tenga las herramientas necesarias y la familia pueda dedicarse a trabajar. Hay un dato que quiero compartir que se me hace muy relevante. El 80% de nuestros egresados son los primeros en sus familias en ir a la universidad y terminarla. Pero hay un diferenciador que queremos siempre poner en primera mano. Y eso se trata sobre todo del acompañamiento psicológico y la parte socioemocional de nuestros becarios y, por supuesto, todo el acompañamiento educativo. Un programa de mentoría es gracias a muchos colaboradores talentosos del grupo financiero que dan su tiempo para acompañar a nuestros chavos durante todo un ciclo escolar. Desde el punto de vista de Mónica Camacho, la experiencia de ser becaria, el apoyo económico y el acompañamiento que recibió fueron fundamentales para empezar su camino profesional en BBVA México. En el último año que yo estuve estudiando en la universidad, se me asignó un mentor que, debo decir, ha sido una de las personas que más influencia ha generado en mi carrera profesional. Yo no estaba buscando aplicar al banco. Tenía otros objetivos. El consejo de mi mentor fue haz lo que tú creas conveniente y persigues literalmente tus sueños. Pero está la opción de que a lo mejor puedas buscar dentro del mismo banco que además soy economista y pues viene muy bien con el giro de negocio de BBVA. Así fue como busqué en la página. Salió esta oportunidad de transformación de procesos. Y la verdad es que ha sido un regalo poder estar en un área tan completa, ¿no? Porque podemos trabajar con áreas de sistemas directamente, pero también con áreas de negocio para transformar los procesos. La experiencia de ser mentor es acompañar la formación académica y personal del becario. Pero como lo detalla Leili Jiménez, la mentoría consiste en llevar a los estudiantes el mensaje de buscar alcanzar sus sueños y romper con sus propios límites. Les dejaré dos mensajes. El primero, no tengan miedo. Puede ser que se vea súper retador moverse de ciudad, que se vea súper retador dejar a tu familia, dejar a tus amigos. Pero al final todo tiene una recompensa. Y arriesgarse vale mucho la pena. Y el segundo es, que también es un ejemplo que utilizo en mis mentorías, es si tú decides entrar a tu hora secundaria, acabar y seguir a la prepa, y te quieres quedar ahí, el nivel de sueldo que vas a tener después va a ser un nivel de sueldo estándar. Es decir, te vas a topar tú solito y al final la ayuda que tú puedas dar a tu familia pues va a ser mínima. Si decides irte a la universidad, el límite es el cielo. Porque el mundo es de los aventados. Entonces, créanse ustedes capaces de poder lograrlo y van con todo. Las historias de éxito como la de Mónica Camacho se vuelven una voz potente que motiva a quienes están en el camino de alcanzar sus metas educativas. Este es el mensaje para todos ustedes desde la banca. Mi mensaje sería que sean auténticos, humildes y que nunca olviden sus raíces. Les diría, manténganse informados de las noticias, de qué es lo que está pasando allá afuera. Estudien mucho y nunca pierdan esta fe en que precisamente sí hay oportunidades. Que no perdamos esta fe en la educación y que de verdad sí podemos hacer una mejor sociedad, pero los valores son lo más importante dentro de ella. Al final de una mentoría, el aprendizaje es mutuo y deja un importante precedente para seguir impulsando a más jóvenes, lo que para la mentora Leili Jiménez representa la ruta del éxito que trazan los becarios de la fundación. La ruta del éxito porque yo, a mí me tocó ver que había otras fundaciones donde se enfocaban en simplemente darte dinero y listo, se acabó. Pero creo que la fundación está generalmente interesada en que los becarios se desarrollen de la mejor manera posible en un entorno tan competitivo como es el entorno laboral en México. Entonces, el hecho de que estén dando mentorías, que den clases de inglés, que haya también un tema de un programa social o tener un compromiso social con tu comunidad, creo que eso también refuerza mucho cómo aportas valor a tu comunidad, no solamente a tu familia. Entonces, yo creo que el hecho de que la fundación haya pensado en una ruta del éxito tan completa es el factor diferenciador para esta fundación. Sin dudarlo, un programa que impacta a la sociedad es exitoso cuando genera oportunidades y se vuelve un ejemplo para otros proyectos que están enfocados en la educación. Así lo explica desde la banca el experto Miguel Zekeli. El impacto social que tiene una iniciativa como Chavos que Inspiran es mucho mayor porque son jóvenes que tienen dos elementos de valor increíblemente positivos. Uno es que al llegar a sus lugares de trabajo, aportan mucho más que jóvenes que no tuvieron esa oportunidad de una beca. Y número dos, cuando estos jóvenes llegan a terminar su trayectoria, van a los lugares de trabajo y empiezan a insertarse en la sociedad, se convierten en eso, en Chavos que Inspiran. Se convierten en un modelo, en una aspiración que permite que ese beneficio que tuvo ese joven o esa joven se extienda y permita a otros, permite inspirar a otros para que sigan estudiando, para que trabajen. Creo que este modelo se debe de replicar, ojalá y se difunda más todavía y que sea incluso referente para lograr intervenciones mucho más efectivas en educación. La Fundación BBVA México invertirá más de 254 millones de pesos para apoyar a nuevos estudiantes en todo el país durante el ciclo escolar 2024-2025. Para Sofía Ise, el compromiso con la educación en el país es contundente y seguirá evolucionando. Generar educación de calidad es indispensable y en este momento en el que se encuentra el país es un diferenciador muy importante. La educación siempre tiene que ser acompañada con alta calidad, con sentido humano, sin duda, y con un acompañamiento personal que pueda llevar al estudiante a dar lo mejor de sí. Y una de las grandes noticias que dimos este año es que la beca pasó de mil a dos mil pesos mensuales en secundaria. La Fundación ha tenido muchos aprendizajes que llevamos al programa de chavos que inspiran y que hoy tenemos la fortuna de acompañar a cuatro mil becarios con discapacidad. Tenemos una continuidad escolar del 96% en este programa y seguimos creciendo. La inclusión laboral hace la diferencia para todos estos chavos con discapacidad y, por supuesto, el ingreso que van a poder otorgar, pero sobre todo la plenitud de tener un trabajo digno. Nosotros los acompañamos a dar lo mejor que ustedes pueden dar para México. Gracias a todos los becarios por su esfuerzo y dedicación para lograr sus metas, a sus familias por motivarlos y a los mentores por su tiempo y experiencia para acompañarlos a cumplir sus sueños. En la Fundación BBVA México seguiremos trabajando para resolver los retos educativos que nos permitan un mejor futuro para muchas generaciones de estudiantes en el país. Desde la banca te invitamos a compartir este podcast con familiares y amigos o bien en tus redes sociales a través de la plataforma de tu preferencia. Mi nombre es Carmen Peña. Nos escuchamos muy pronto. ¡Hasta entonces! Desde la banca, el podcast de BBVA México, creando oportunidades.